Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Actualidad. ¿Es sancionable no apelar sentencia adversa a los intereses de la entidad que se representa judicialmente? Sobre este tema se refirió el Consejo Superior de la Judicatura. Y vamos a hablar de este tema con el doctor Rodolfo Correa. Doctor Correa, cuéntenos, ¿la falta a la debida diligencia por parte del profesional del derecho es susceptible a sanción? Sí lo es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la ley 1123 de 2007, que es el estatuto que regula el ejercicio de la profesión de abogado. Y de acuerdo a esto, doctor Correa, ¿qué conductas entonces pueden constituirse como falta a la debida diligencia por parte del profesional del derecho? Lo que la norma establece con absoluta claridad es que constituye falta demorar la iniciación o, de alguna manera, no realizar las labores por las cuales fue contratado. Doctor Correa, ¿y en este sentido no apelar a una sentencia adversa a los intereses de la entidad que se representa judicialmente constituye la falta en mención? Doctor Correa, esta es la novedad de la sentencia que además es bastante reciente, el 3 de septiembre de 2014, señala la sentencia que efectivamente cuando no se apela a la sentencia de la entidad que se representa, se consolida o se configura la falta que da lugar a la sanción para la abogada. Muy bien, doctor Correa, muchas gracias por las precisiones. Los invitamos a todos a visitar nuestro portal www.forum.com.co. Hasta pronto.